¡Hola amigos de YouTube! Aquí es Home Theory Addiction Y hoy día he vuelto con un nuevo video Para poder brindarles un review De esta maravillosa película Lo último que nos dejó Christopher Nolan Tenet Vamos a echarle un breve vistazo al slipcover La verdad es que está muy bueno Muy bien logrado el slipcover Me gustó mucho Ahí estamos mirando Un breve vistazo al slipcover Voy a sacar el slipcover de acá La verdad es que Yo soy muy fanático de cuando Le hacen como otra portada A las películas Ya o sea como Igual no me gusta mucho Cuando le hacen la misma portada Que el slipcover Podría ser más creativo Y hacerlo con otras películas Yo creo que esta Hasta la mejor presentación Que he visto en películas De 4K Es la de Apocalypse Now La verdad es que me gusta mucho Esa presentación Y esa hermosa adición Que le hicieron a esta película Bueno Contarles un poquito Que esta película Está grabada De TSHD Lamentablemente No tenemos Para Para Dolby Atmos Pero aún así Es disfrutable Con el campo de sonido Que brindan algunos Reciber Que es el DTS-X Neural Ya Que se lo recomiendo Amigos míos Que suena totalmente genial Aún así Aunque no tuviera Dolby Atmos Vamos a abrir un poquito aquí Bueno aquí tenemos El código digital La persona que lo canjea Ahí por favor Veas agradecer En la caja de comentarios Y que disfrute la película Bueno aquí tenemos el disco Tenemos el disco Blu-ray normal Y tenemos el disco 4K Esto es lo que me gusta Amigos míos Siempre Destaco Cuando hacen diferentes discos Cuando le hacen Una portada muy bonita A los discos Me gustó mucho Esta parte de acá Ya aquí tenemos El disco 4K Disco Blu-ray Bueno Comentar un poquito Con respecto a la calidad De imagen De esta película La verdad es que se ve Totalmente genial Ya tiene una calidad De imagen hermosa O sea ustedes saben Que cuando Christopher Nolan Graba sus películas Siempre las graba Con una calidad Con IMAX Ya siempre las graba Con una cámara expandida Para que se vea En tu pantalla completa Es decir Que tenemos Pantalla completa Para ver nuestra película Y bueno Hay veces que salen Las pequeñas barras negras Pero son unos pequeños detalles La verdad es que Eso me gusta De las películas De Christopher Nolan Que siempre las graba En pantalla completa Con cámaras IMAX Que es lo que nos brindan Esta maravillosa Experiencia visual Ya Y bueno Vuelvo a reiterar Con el tema del sonido No se preocupen Amigos míos Si no tienen No viene con el tema Del Dolby Atmos ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos simulaciones Que hace nuestro receiver Y en este caso Recomiendo utilizar DTSX Neural Que es una simulación Para que puedan sonar Tus parlantes Atmos Y la verdad es que No se van a arrepentir Y ni siquiera van a extrañar Que la película De ese programa La verdad es que Tiene una banda sonora Muy genial Ojo con el tema Del volumen De tu receiver Porque esta película Suena muy fuerte Suena muy fuerte Esta película Ustedes saben Que las películas De Nolan Siempre vienen Con unos graves Unos agudos Totalmente fuerte Para tus parlantes Así que No te recomiendo Que lo pongas En el volumen habitual Que tú ves En tus películas Frecuentemente En mi caso Yo tengo que bajarle 5 decibeles De lo que veo Frecuentemente En mis películas Así que tenga mucho Ojo con esta película Porque de verdad Suena muy fuerte El tema del sonido Amigos míos De verdad Se lo encargo Unos sonidos Espectaculares Que tiene esta película Y cabe más Para aquí voy a hablar De los efectos Digitales Que son maravillosos Así que amigos míos No les quito más tiempo Con esta charla Y vamos con un breve testeo Así que iremos ¡No nos luego! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, como pudieron darse cuenta La película suena pero espectacular La verdad yo me saco el sombrero por esta película Por la calidad de imagen, hermosa calidad de imagen Que tiene esta película De verdad que a los que les gustan Las películas con widescreen Pantalla completa, amigos míos, de verdad que les va a encantar Es cosa de ver El demo que hice, amigos míos Y ahí sacan sus propias conclusiones Con respecto a la calidad de sonido, amigos míos Yo como les dije, utilicé el efecto La simulación que hace el Resident Del DTS-X Neural Y la verdad es que De verdad es como decir Pucha, Dolby Atmos no lo tiene No importa, DTS-X Neural Lo voy a arreglar Y la verdad es que la banda sonora de esta película Suena totalmente genial Y siempre la banda sonora viene de los parlantes de los Atmos Que eso es lo que más me gusta Así que de verdad, amigos míos Les recomiendo sí o sí Tener esta película en su colección Para los fanáticos de Nolan De sus películas Y lo bien que hacen los transfer 4K A sus películas La verdad es que es Destacar de que es maravilloso De verdad maravilloso De esta película Sí o sí te la recomiendo en tu colección De verdad la vas a disfrutar Y no, genial Genial así De verdad Me gustó mucho el sonido de esta película De verdad Espero que el que El que canje el código de esta película De verdad que la disfrute Con su home cinema ahí Y véalo con la familia Véalo con la familia Porque es súper buena de verdad Yo lo digo en mi pareja Y mi pareja que como Wow Así como más su efecto en la embarro Así que amigos míos Sí o sí en la colección Se la recomiendo Y tan bueno Obviamente pasar a agradecer A las personas que se suscriben a mi canal Y los que se han suscrito Que sean bienvenidos Agradecer también a las personas Que siguen apoyándome en el canal La verdad Siempre agradecido De esas gratas personas Y de verdad Espero que les haya gustado el video Porque de verdad Esta película es totalmente disfrutable O sea para mí 10 de 10 En calidad de imagen Y sonido Así que eso amigos míos No los molesto más Con mi bla 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 Porque soy re bueno para hablar Me gusta hablar Así que de verdad Vienen más videos todavía Tengo muchas películas Por las que se les review todavía Así que Espérenme no más amigos míos Porque ahí se vienen más videos Así que esto fue Home Through Addiction Espero que les haya gustado el video No olviden poner like al video Suscribirse al canal Y compartir con sus amigos Nos vemos la próxima vez Que estén súper bien Adiós amigos míos